La Corte de Apelación del Distrito Judicial de Duarte declaró inadmisible el recurso de apelación depositado por los abogados de Marlin y Marlon Martínez contra el auto de apertura a juicio. La información fue confirmada por el abogado José Hoppelman a través de su cuenta de Twitter, donde hace referencia a la decisión. Recordamos que los abogados Ricardo Reina e Ingrid Hidalgo, representantes legales de los imputados Martínez, dentro de sus motivaciones en el recurso depositado, alegaron violación a los derechos fundamentales de sus defendidos y el no respeto al debido proceso, en la decisión del primer juzgado de la instrucción que envió a los acusados a juicio de fondo. El pasado miércoles 15, el segundo tribunal colegiado renovó prisión preventiva de tres meses a Marlon Martínez, en tanto que el próximo 20 de agosto se conocerá revisión a su madre Marlin Martínez. Y el 29 del presente mes está fijada la audiencia de inicio al juicio de fondo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.